Aún se conservan casas de la época, aún se conservan familias longevas de raza fuerte y vigorosa. El 12 de septiembre de 1968, la Santísima Virgen de Cocharcas, la patrona de este pueblo, que la tenemos embulta en la iglesia principal y también aquí en la capilla, hace su aparición en piedra. El Perú se conmocionó, el Valle del Mantaro, llegaron las autoridades, llegaron el cardenal, el obispo y el vicario de Huancayo. Vieron fe en la aparición de la Virgen en piedra. Santuario construido por Rosa Chicaguala, Chumi Rosa, como ustedes pueden apreciar en esta vista panorámica pintada, la aparición de la Virgen de Cocharcas en el año 1538 en el manantial de Aquilán. Asimismo, la Virgen hace entrega de una ofrenda chumi rosa para la construcción del santuario. Mucha gente viene y recoge el agua para sanación, para bautizo de sus hijos, para la casa, y esta agua es llevada a muchas partes del Perú y también al extranjero. Se dice que debajo de este cerro hay 18 baños termales, que aún tienen curiosidad los geólogos. Pues bien, como ustedes pueden apreciar, acá tenemos a unas señoras que llevan el agua, quizás para algunos lugares. Lo llevan con mucha fe, lo llevan porque es un agua muy agradable y muy curativa. Es la entrada principal de la iglesia de la Santísima Virgen de Orcotuna y de nuestro santo patrón San Francisco de Asís de Orcotuna. Pero tú habrás salvado tu vida. Palabra de Dios. Señor, que no seamos solos a tu Dios. Rescríbete, vuelvo a tu cura. Estoy al lado de una ex-mayordoma de la licenciada Bertil Aquiliano de López. Me siento emocionada en mi tierra, que es Orcotuna, en la festividad de la Virgen de Cocharcas. A todos los compoblanos les pido que recen, que oren, porque nuestra Divina Santa Asesora nos va a derramar con muchas bendiciones. Y acompañemos esta procesión con mucha devoción, no solamente un momento, sino todo lo que podamos. Porque eso es lo que necesitamos, compañía, la Virgen Santísima de Cocharcas. Está bien el baile y todo, pero también es importante la procesión a nuestra Santa Patrona. Hoy día me encuentro con una gran dama, huarochirana, hija de Orcotuna, casada con un caballero, con ese señor Máximo Galarza. Estoy hoy día con mi queridísima madrina de aniversario, Rosita Chukiyuri de Galarza. No hay cómo agradecer a nuestra Virgen y estar en esta procesión, el inicio de su fiesta, y estaremos acompañándonos así todos los años.